Bienvenidos amigos y hermanos en la búsqueda de la verdad. Hoy nos surgiremos en un tema de profunda relevancia, la elección divina. En este viaje de reflexión descubriremos cómo las decisiones de Dios moldean nuestro camino espiritual. Pero antes de sumergirnos en esta travesía de sabiduría divina, permítanme compartir una palabra que cautiva nuestros corazones, la elección. Este designio divino va más allá de meras decisiones. Implica la cuidadosa selección de Dios para guiarnos y revelarnos su amor. Así que acompáñenme mientras exploramos las maravillas de la elección divina. Un viaje que transformará nuestras vidas y comprenderemos cómo Dios en su infinita sabiduría ha decidido enviar profetas primeramente y apóstoles para iluminar nuestro sendero. Comencemos. La elección divina como revela la sabiduría de Dios en Lucas 11.49 nos sumerge en un entendimiento profundo de cómo Él ha decidido enviar profetas y apóstoles. Esto no es un capricho, sino una manifestación de su poder y sabiduría. Y como nos explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 1.24 Al analizar Juan 11.1 nos encontramos con la imagen de Cristo como el pastor y la importancia de entrar por la puerta correcta. Este mensaje nos insta a reconocer y a seguir aquellos que Dios ha designado como guías en su rebaño. El relato del buen samaritano en Lucas 10.30 revela cómo Dios utiliza personajes específicos como el samaritano para llevar a cabo su obra de amor y misericordia. Esta parábola nos enseña que en la elección divina cada personaje tiene un propósito designado por Dios. En Juan 13.20 establece una conexión profunda entre Cristo, los enviados y Dios mismo. Aquel que recibe al enviado de Cristo recibe a Cristo y por ende recibe a Dios. Rechazar a estos enviados es desestimar la conexión directa con el Creador. Jesús advierte en Lucas 10.16 que rechazar a sus enviados es rechazarlo a Él y al Padre Celestial. No ignoramos esta advertencia cuando la elección divina nos ha dotado de guías para nuestro camino espiritual. Esta reflexión nos invita a valorar y a respetar la elección divina de enviar profetas y apóstoles. Reconozcamos que al hacerlo, estamos aceptando la guía directa de Dios en nuestras vidas. Así que en este viaje espiritual, abracemos con gratitud los instrumentos que Dios ha dispuesto para iluminar nuestro sendero hacia su amor y redención eterna. Que la paz de Dios guíe nuestros corazones en esta exploración de su elección divina. Amén.